Vamos a definir quién arranca este Versus y lo vamos a hacer... Epa, epa. ¿Saben cómo vamos a decidir este inicio? Con el Hackenball. Hackenball. Que arranca el rockero. Así mismo. Decidimos el de A3, un Hackenball A3, ¿está bien? Piedra, papel o tijera. Piedra o tijera. Rubén. Rubén, los minutos en televisión cuesta mucho dinero, así que de una ya. El que gana este primero. ¡Opa! Ella me manda a mi casa y me viene a mandar ganar otra vez de vuelta. Versus Junior. A vos tijera y a tu señora así también. Claro que no, papá. Vos sos el único que anda así. El único dominado soy yo. Vamos a hablar después de Dayana. Igual tocamos todos Junior. Arranco yo, arranca él y que arranque el rockero. Epa. Opa. Bueno, a ver. A-quem-bo. Capel. A-quem-bo. Tijera. No, se están poniendo de acuerdo. Es una joda. Dale. A-quem-bo. Ahí está. Y gana Juan. Alba. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Gana Juan. Gana Juan. Gana Juan, elige él. Él elige. Gana Juan. O sea, vos elegís quién arranca. Arranca el boche. Epa. Igual, igual le damos. Bueno, desde Palomar. Desde La Chaca y Palomar. Para vos que estás ahí en los cuatro puntos cardinales a través de la fuerza de la tele. Sí, sí. Le damos a todo el país y al mundo entero. Arranca este Versus, Johnny. Exactamente. Señoras y señores, uno de los ídolos de la cumbia, aplaudido en todo el Paraguay. Con ustedes, el peso pesado, el príncipe de la cumbia, el Monchi Papá. Gracias, señoras y señores, un para mig Buenas tardes, ¿cómo estamos? Esto es el Monche en vivo para ver el show de la tele Todos nos preguntan por qué te amo tanto Por qué siempre hablo de todo tu encanto Y de cosas buenas que siento por ti Es que nadie sabe lo que hemos pasado Nadie se imagina lo que tú me has dado Es solamente Dios y nuestro corazón Amor No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Sin tus brazos, vida, he aprendido a amar No me importa que me digan loco Que me digan cosas para molestar No hace falta que yo me defienda Sin tus brazos, vida, he aprendido a amar Un corazón, otra más para vos Este es el Monchi, papá Baile, baile, baile Hay aplausos para el Monchi El Monchi Las manos arriba Música El que no hace palmas, un chito, las palmas arriba Mira como está la bagaza en este baile Torre mamado y con las manos en el aire Mira como está la bagaza en este baile Torre mamado y con las manos en el aire Alza las manos si no quieres bailar Alza las manos, las palmas arriba Alza las manos si quieres manchar Alza las manos Música Alza las manos si no quieres bailar Alza las manos, las palmas arriba Alza las manos si quieres manchar Alza las manos Música Música Que se escuchen los aplausos Bravo, bravo, bravo Y ahora, desde la terraza de la cordillera Uno de los artistas reconocidos internacionalmente Con ustedes Cumbia Juan Vamos, vamos Vamos a rimar, rimar, rimar Esta tarde de carnaval Buenas tardes Hace calor en Paraguay Hace mucho calor A refrescarse con la tele Rapa Oh Rua 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 Tu alma poder cuidarse mi mujer. Todo este, yo lo quiero una vez, poder rozar tu piel, llevarte hasta la luna para que sepas quién. Sufrir amor por ti, que ya no sé qué hacer, que ya no sé qué hacer. Siento que no estás, cada minuto beso más, en mi vida. Y siento que es una mentira, sé que me amas, sabes que ves en tu piel. Me amarra los celos y no estás mujer. ¿Dónde estés? Solo quiero una vez, poder rozar tu piel, llevarte hasta la luna para que sepas quién. Sufrir amor por ti, que ya no sé qué hacer, que ya no sé qué hacer. Ay, 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 ¿dónde tú estás? Porque hay un vacío, ven, 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 ya me lo sabe hablar. Y tu alma poder cuidarse mi mujer. ¿Dónde estés? Sube el sol. Aleja que esta noche de mi mente ya no quiero verte. Y siento el corazón latento derrumbándose a mi piel. Y tengo una botella con la marca, toma para olvidar. Oh, no puedo olvidarme de tu cuerpo. Ay, corazón, no puedo olvidarme de tu cuerpo. Baila, junto al mío. Ay, corazón, no puedo olvidarme cuando pasábamos despacio. Baila, junto al río. Y no olvidaré, acariciéndote bajo la luna, besando suerte de tu cintura. Ir a bañar cuando haciamos el amor. Y no olvidaré, acariciéndote bajo la luna, besando suerte de tu cintura. Ir a bañar cuando haciamos el amor. Esto es el show de Cumbia, Juan en vivo por la tele. Golpe a golpe, señores. El país viviendo expectante. El gran versus, ahora en el otro rincón. De vuelta, el monche papá. ¡Epa! ¡Arriba! Recalculando. Solito y solo me dejo. Ahora ya dicen que me entrañas. Me están a dormir. Ahora ya se peña el golpe. Pero ya no encontró amor. Me llama todo el día, me escribe al Facebook. Pero ya la olvidé. No, 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 no. Quiero volver. No, 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 no. Pero ya no voy. Ahora tú apareces con ese cara, Me haces una casa y pintaron que yo aquí. Y si bien, así niña, no pensaba que de mí. Estabas enamorada. Tus amigas me contaron que a mí tú me engañabas. Después de ti. Descansate y deshorre. Descansate y desjodir. Ahora conmigo tú te quieres. No, 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 no. Quiero volver. No, 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 no. Pero ya la olvidé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya la olvidé. Y aunque no hace palmas, un cheto. Las palmas arriba haciendo palmas. Todas las palmas arriba haciendo palmas. Dale, dale, que va. Dale, dale, que va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te alejaste de mi lado sin decirme adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nada. Si te falta algún amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Me desmase sin tu amor No quería enamorarme Yo excesivamente así Todas las manitas yendo así Ahora debo yo animarme De mi amor ¿Quién es tú? ¡Báile, baile! Esto es el Moche en Viva, eh Todas las palmas arriba yendo palmas Todas las palmas arriba, dale La ropa está arriba del parlante Muevenla con la patra pa' delante Tiene colada una taja colorada Arranquen las palmas muchachos Que ya está re loca y está regalada La ropa está arriba del parlante Muevenla con la patra pa' delante Tiene colada una taja colorada Arranquen las palmas muchachos Que ya está re loca y está regalada La rubia le da pa' abajo Y más abajo Y más abajo Vamos a hacer el arroz La muchacha está re loca Y es re mamada Cuando se agacha Abre la pierna Y le da pa' delante y pa' atrás Pa' delante y pa' atrás Las palmas loco Son las cinco en la mañana Y no consigo dormir Dando vueltas en mi cama Pienso y pienso en ti ¿Qué está pasando? No quiero estar así No quiero ilusionarme Mucho menos de ti Son las cinco en la mañana Y no consigo dormir Dando vueltas en mi cama Pienso y pienso en ti ¿Qué está pasando? No quiero estar así No quiero enamorarme Mucho menos de ti Me dice que la busqué Y que la cante Y que ella es todo para mí Decirle que la quiero Y que la... Ya no soy feliz No me da alegría a mi cabeza No me da esperanza ni color Solo quebrantar mi corazón Pienso y pienso en ti No me da alegría a mi cabeza No me da esperanza ni color Solo quebrantar mi corazón Solo quebrantar mi corazón Solo quebrantar mi corazón Vamos con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Lodo Olimpia ¿Cómo hace las palmas? ¿Cómo hace las palmas? Hay mayoría de cerristas o de olimpistas ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo? No escuché ¿Cómo? 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 Las palmas arriba, los dos limpias Vamos La gente de Cerro, todo el mundo Quiero que la canten Todas las mujeres que están ahí en la tribuna Pero bien fuerte Dice Yo quiero que me ames Tu vida Que la luna Se atesivo Vamos nuevamente Yo quiero que me ames Tu vida Que las estrellas son para abajo Siento que me va a dar un paro cardíaco Con ese movimiento muy sexy y violento Es el momento perfecto Tentar en acción Necesito el trozo Y un vaso de vitamina Para aliviar mi pobre corazón Y lo que sea la hipermera en mi cama Para hacer el amor Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Yo quiero que la luna se atesivo Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Yo quiero que la luna se atesivo Para todas las mujeres esta canción Bien dulce Bien dulce Dice Yo trato de bailar contigo Y no me atrevo A acercarme y pedírtelo Mirándote bailando Y con ese meneo Se prepara el corazón La música suena bastante bien Mami esta noche te plasmaré Y tu cuerpo yo rezaré La música suena bastante bien Mami el pelo te soltaré Y tus labios yo rezaré Y si me pides la luna te bajaré Soñando que no llegue el amanecer Dulce mujer Te enamoraré Y si me pides la luna te bajaré Soñando que no llegue el amanecer Dulce mujer Y tú piensas Bravo, 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 bravo ¡Bravisimo! ¡Bueno! Las manos arriba Todas las manos arriba Que me quieres a mí, que no quieres a él Deja ya de vivir, yo lo puedo entender Que me quieres a mí, que no quieres a él Que ahora tu corazón, el que quiere volver Las manos bien arriba haciendo así, ahí Y yo que todo te lo daba, a vos, por vos, te lo retaba Solo jugabas con mi amor Y yo que todo te lo daba, a vos, por vos, te lo retaba Solo jugabas con mi amor Dice, dice Solo quedaras, triste y resentida Solo quedaras, no a nadie lo dirá Solo quedaras, te gusta jugar al amor Solo quedaras, triste y resentida Solo quedaras, para nadie lo dirá Solo quedaras, te gusta jugar al amor Y las palmas de todos arriba Y las palmas arriba Antes de seguir parado A votar un ratito Cartelera del Monchi Saludos para mi amigo Nato Riquelme Hoy estamos en el aniversario de Ocho Corazones En el Club Teniente Pariño de Buenamare Dolby Zingy Bar también en Villaniza Para mi amigo Dani Selva Que está mirando a su casa Para la cocina viajera Para mi amigo Orly Tawá Para su primo Para todas las familias que andan ahí El Pino Contrera Ahí estamos Les cambia el saludo Canelo Borracito Seguimos ¿Cómo es? Ahí siempre me pasa Estoy viviendo y me lavo en el pedacito A mi alma ya lo tiene De cuadritos el amor Para mí Nunca puedo ser tan feliz La vida está escondido La vida está escondido Por esa mujer me odí Todo lo que había de mí Pero me tiró el olvido Desencionado de tanta suena Los tropezones me hicieron lanzar Los tropezones analizando mi vida entera Con su corazón que rollo y esa decisión Con el huevo, el huevo, el huevo, el huevo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la hago De la despacho que no me entrego a nadie No me enamoro de nada De nada Y así se abrazo la paso Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la hago De la despacho que no me entrego a nadie No me enamoro de nada Y así se abrazo la paso Y no me enamoro más De mí no se volará Por toda voy a ser de malo Todas las palmas en alto aire Un aplauso nomás Bravo Segundo round señores Ahora es el turno De los Men in Black de la cumbia Cumbia Juan Fue un amor que me enloqueció ¡Arriba! Me hizo volar hasta lo más alto Me hizo sentir que soy el amor Me hizo soñar con todo su encanto Pero ahora estoy aquí Pero ahora estoy aquí sentado Y tratando de olvidar Ya estoy borracho Y ahora empecé a olvidar Esta presente Veo tu cara Veo tu cara Sin cesar Entre la gente Fue un amor que me enloqueció ¡Epa! ¡Oh, oh, oh, oh! Me hizo volar hasta lo más alto ¡Re! ¡Eso! Me hizo sentir lo que es el amor ¡Epa! ¡Oh, oh, oh, oh! Me hizo soñar con todo su encanto ¡Vamos, me llame la rima! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ru-pa! ¡Epa! ¡Vamos a la gente! ¡Mi gente del Chaco! ¡Chaco Club! ¡Saludos! ¡Qué loco, amor! ¡Qué locura cometido conmigo! ¡Qué loco, amor! ¡Eso! Tú en Mercedes Y yo en zapatillas ¡Qué loco, amor! ¡Vamos! Tú en páginas sociales Y yo Abrazándote Y haciéndote el amor ¡Ay, qué loco! ¡Eh, re! Tú vas a el centenar Y yo la plaza fumando flor ¡Eh, eh! Tú vas a restaurar Y yo a un panchero ¡Vamos! 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 Tienes cuentas bancarias Y yo en impugnó ¡Vamos, la tele! ¡Ay, qué loco! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Pero bien, 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 bien! ¡Arriba, bien, arriba, bien, arriba! ¡Sáltenle! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Ves, conden de tus padres y hermanos! ¡No importa poco lo que es socialidad! ¡Vol ser pobrecitas en sucia! ¡Arriba! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Ves, conden de tus padres y hermanos! ¡No importa poco lo que es socialidad! ¡Vol ser pobrecitas en sucia! ¡Qué locura cometido conmigo! ¡Qué locura cometido conmigo! ¡Qué locura, amor! ¡Eso! Tú en Mercedes y yo zapatillas ¡Qué locura, amor! ¡Qué locura, qué locura! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Ves, conden de tus padres y hermanos! ¡No importa poco lo que es socialidad! ¡Vol ser pobrecitas en sucia! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡No importa poco lo que es socialidad! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Goes, goes, goes! ¡No importa poco lo que es socialidad! ¡No importa poco lo que es socialidad! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! ¡Ven, ahora, escondida y andamos! la mía, sin pesarnos donde fiaban, en un lugar donde no debía, dejando todo lo que tenía, sin pesarnos veces pero amores, sin querer yo me ilusioné, dejando a los perros y a las malditas, ay, 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 si querer yo me lo more, ay, si querer yo me ilusioné, no sé dónde mi rapillo va a caer, ay, 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 y que lo continúen esta noche bailando. En cualquier discoteca del país, aquí empieza la farra en la tele, aquí empieza, con Junior y allá, y que siga, vamos. ¡Qué fiesta, qué fiesta, por Dios! Contagiado el estudio de ritmo, en su caso la gente bailando, y ahora, que siga la fiesta, con el Monchi Papá. Antes de seguir con el show, quiero enviar un saludo especial para todas las chicas del club de fans que siempre nos siguen, para todos los fanáticos del Monchi, para nuestro amigo Atero, para nuestro amigo Martín, también que es fan del Monchi hace tiempo, eh. El que lo sabe lo canta conmigo, esto que dice así. Porque vos, sus notas que no ven querer, y yo me dedico al alma, ¿eh? Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Te hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¿Cómo es que lo escucho? ¿Por qué no? Díselo Mati, díselo En el día de maldición Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¿Por qué no? Te escucho Te escucho En el día de maldición Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Dale, dale ¿Por qué no quieres ir por todo? Las palmas arriba Haciendo palma Todas las palmas arriba Haciendo palma Dale a lo más nuevo Dale Y yo me week Ven Sal me week oben Internet No Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡El Monchi, el Monchi! Para que lo canten, todo el mundo es un clásico de cumbia. Dice, antes que nada quiero enviar un saludo especial a toda la gente de Europa que nos están viendo. El próximo fin de semana estamos por ahí. Esta noche estamos en Pedro Juan Caballero cantando este tema. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar más. Tengo miedo a la realidad. Solo aléjate mi vida. Esto es una fantasía. Y debo de empezar a olvidar. Que eres una dulce niña, mi vida. Y como haré parar mi duerte. Como haré pararte. Y tú estás en mi mente. Día y noche. Y como haré parar mi duerte. Y como haré pararte. Tú sí eres mi vida. Y sos mi sueño. Que sigue el baile. Que siga el baile. Que siga, 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 siga. Ay, 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 ay Solo para ti, solo para ti Para empezar, para empezar, para empezar, para empezar La vida Y cada mes de mis razones que nunca me rescato Y así para el loco me tenés bailando cada rato Tan solo que en la noche no duermo Y tan solo que en la noche me pierdo Y tal vez tenés razones que nunca me rescato Y así para el loco me tenés bailando cada rato Tan solo que en la noche no duermo Y tan solo que en la noche me pierdo Me extrañarás lo sé Y tú no te podrás olvidar de mí Así lo que yo sentí por ti Tal vez murió Todo fue culpa de mi error 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 ¡Excelente señores! Todo fue culpa de mi error 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 Que se escuchen los aplausos Sí señores, así cerró su participación El Monchi Papá Y ahora, el último row para ellos Los rockers de la cumbia Cumbia Juan Tengo el corazón culpado Muy mal herido Y esa botella fría La caldera Mira Y todo el corazón culpado Muy mal herido Y esa botella fría La caldera mi vida Y tengo el corazón cargado De ese cheneto Para olvidarme de ella Amaneceré Esa noche salte a refugiarme tal vez En los labios de ayer Y que vuelva a nacer Esa noche salte a buscar una mujer Que me ayude a olvidar Que te tuve una vez Volverá Llorando, buscando mis besos Mentira Dirás que te busqué Y que no te encontré Volverá A ti sin mente nuevo Te quiero Tardecerá Aquí ya no estaré Verás que te olvidé Que padre Chup Hola Eso va Dios Para arriba Saludos a la gente De Pedro Juan Caballero Esta noche Esta noche Esa noche Suena el bajo Suena el bajo Suena el bajo Así sí Así sí Así sí Así sí Y tengo el corazón golpeado muy mal herido Y esa botella fría la que alegra mi vida Y tengo el corazón callado en sentimiento Para olvidarme de ella, amanecer el viento Esta noche saldré a refugiarme tal vez Los labios de ayer y que vuelva a nacer Esta noche saldré a buscarme una mujer Que me ayude a olvidar que te tuve una vez Volverá, llorando buscando mis versos de mi vida Dirás que te busqué, que no te encontré Volverá, antes de ir de nuevo te quiero Tarde será, aquí ya no estaré Esperás que te olvidé Vamos con mucha rumba, 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 rumba Aloha, aloha, bye bye Chau, chau 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 Chau